¡Aplausos! Amigos, los mitos urbanos abarcan todo en nuestra vida. Incluso nuestra salud. Desde que somos pequeños hemos escuchado refranes y creencias de la abuelita, de la mamá, del tío, del primo, del hermano. Creencias y medicinas caseras. Pero todas estas historias son verdad. Hoy vamos a desenmascarar algunos mitos con los que hemos crecido, algunos mitos de la medicina. Pero hoy para mí también es un programa muy, muy, muy especial. Tengo a mi lado a mi maestro, casi mi padre en la medicina y mi padre a veces en temas personales. Estoy aquí gracias a su benevolencia, a su enseñanza, a su sabiduría y a que me adoptó como un hijo en esta profesión. Maestro. Estamos con el doctor Jaime del Castillo. Y me acuerdo de tantas cosas, Doc, que además creo que hemos escogido a la persona ideal para romper mitos, doctor. Vamos a romper mitos en medicina y cosas con las cuales hemos crecido todos en casa. El primer mito. Doctor, cuando me han operado, cuando tengo una herida, no debo comer pescado o mariscos. ¿Qué dice usted? Mito falso. Comenzamos por eso. En realidad la herida va a significar la evolución normal. El problema es que cuando hay una herida puede haber contaminación y se puede infectar. Entonces cuando te pregunten a ti, puedo comer pescado, puedo comer carne, puedo mariscos, en realidad no va a significar que eso va a producir una infección. Lo que dice es que puede producir una infección. Si te han preguntado, por supuesto, tienes que decir no, no coma eso. Porque ya si te preguntaron, hay la posibilidad de que se puede infectar. Dice usted, doctor, me dijo que no comió pescado y me he infectado. Bueno, sí, pues en realidad el problema ha sido no lavar bien la herida, no es que uno coma pescado, ¿no es cierto? Exactamente. Y además las proteínas son los ladrillos para construir una buena cicatrización. Y en este país la mejor proteína que podemos tener, la más asequible, la más barata, es el pescado. Por favor. Ahora, si uno come un ceviche guardado de cuatro días, así estés con heridas o así no estés en cuatro días, no es bueno, señores. Pero no es que comer pescado vaya a ser un problema para nosotros. El mito del pescado y la infección es falso. De acuerdo, de acuerdo. El lipo solo se cura con el susto. Falso. Falso. Sí. El lipo es una irritación del diafragma y de esa manera entonces provoca esta situación. Entonces, muchas veces el hecho de contener, cuando uno toma el vaso de agua o lo asustan, puede contener, hacer una acumulación de CO2 y puede que amaine el lipo. Pero de por sí no, porque es una irritación y esa irritación tiene que pasar. Hay hipos que duran meses. Yo he escuchado, doctor, usted me ha contado que un papa murió de lipo. El papa, pido 12, falleció de hipo, pero por un cáncer de estómago. El lipo y el susto. Es falso. O sea, el pelo mojado y el resfrío. Condicione el pelo mojado a que cambie la situación del resfrío y se ponga en bacteriano. O sea, que también es falso o puede también el pelo cambiar la temperatura y infectar más. Esa es la situación. Sí, yo tengo entendido también, doctor, que una mujer, por ejemplo, que tiene el pelo mojado y se moja, no solo se moja el pelo, porque se moja la camisa hasta acá, hasta atrás, porque la camisa se queda mojada. Y luego esta persona se pone atrás de una ventana y entra una corriente de aire. Porque el cambio brusco de temperatura sí disminuye nuestro sistema inmunológico, las defensas. Entonces, no es que mojarse el pelo sea malo para el resfrío. El problema es que después te quedas con la ropa mojada y encima tienes una corriente de aire, entras al aire acondicionado y comienza a... Y eso que el resfrío entra por los pies también es falso, pero uno tiene frío porque los pies... Condiciona a que se produzca el proceso respiratorio. Entonces, podríamos decir que este mito también es falso. Los laxantes adelgazan. No, no adelgazan. Ahora, cuando es usado de manera constante y en grandes cantidades, producen la molestia que uno exige a la persona. Entonces, puede ser un mal acostumbramiento del intestino, irrita, pero el laxante nada tiene que ver con el peso. Con la ganada de peso. El laxante puede limpiar un poquito el colon, eventualmente, pero después uno se vuelve dependiente de los laxantes, ¿no? Ah, sí, sí, comienza su hipótesis. Y la gente que cree que con laxantes uno va a bajar de peso, está totalmente equivocada. Ese es un mecanismo para malograr el colon. Doctor, los antojos en las embarazadas. Dicen que la mujer que no se le cumple el antojo cuando está con antojo, el niñito va a salir con manchas en la cara. Niñito que es falso. Nada, tiene que ver. Yo creo que eso lo han inventado las mujeres para ser más engreídas. Así es, y eso que a las 3 de la mañana te despiertes para comer chicharrones. O lomito saltado. Claro, a ver, consigue una gelatina de fresa a las 4 de la mañana, es un poco complicado. O sea que es falso. Es un hipófalo. Y por último, el ceviche cura la resaca. No, no tiene nada que ver. Al contrario, yo diría, si uno ha tomado unas dosis grandes de pisco, o de algún trago, y encima ha irritado todo el tracto digestivo, y a eso le pones ají, limón y condimentos, peor todavía. Peor todavía. Ahora, que a uno le provoque comer algo fresco es otra cosa, ¿no es cierto? A la larga es otra cosa. Pero lo mejor para él es agüita, porque uno se deshidrata. Cuando uno ha tomado mucho, uno se deshidrata, y lo mejor es rehidratarse. El alcohol es hidroscópico, o sea, necesita agua. El alcohol necesita agua y produce una cosa que se llama síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, a la hora de tener hormona antidiurética, evita orinar, pero como no se agrega adecuadamente, uno orina más. Al final, al día siguiente, se despierta uno con una sed tremenda, y eso es lo que hay que solucionar. El mito es falso. ¿Qué maduras, doctor? Esto hemos visto tantísimo también. Pasta dental, aceite. Aceite, pasta. Tomate. Tomate. Una ensalada. Sí, claro, con eso hacemos una ensalada. Y la verdad es que lo que hay que hacer es agüita. Agüita. Agua. Cambiar la temperatura. Si a uno, a una quemadura, le pones aceite, termina de freírse la piel, por favor, señores. No solo es eso, sino que además después hay que lavar el aceite. Así es. Y refregar, eso va a doler el triple de lo que es normal. Entonces, la verdad es que agüita calmar el dolor y acudir a un centro de asistencia. Cambia la temperatura. Lo que pasa es que cuando uno se quema, la temperatura persiste. A pesar de que uno se ha quitado la ropa, persiste. Y entonces hay que evitar de que aumente el grado de temperatura. Sabemos que el primer grado es como uno se va al sol y se pone rojo. La del segundo grado es la de ampollas. Tercer grado ya es más profunda cuando se están injertos. Entonces, ahí lo que hay que hacer es cambiar, o sea, apagar el incendio interno. Eso es. Perfecto. El mito es falso. Imagínese, doctor, que una vez he tenido mordedura de perro y la trato de abrir para mirar porque veía una cochinada ahí que estaba metida adentro. Entonces, le pregunto, señora, ¿qué le ha puesto? No, caquita de perro que me han dicho lo que es lo mejor para la mordedura. El pelo del perro que se quema y se pone... El pelo del perro quemado dentro de la quemadura. Que le ha provocacionado la vida. O sea, se imaginan. Agarra al perro con sangre. Obviamente eso es falso, por supuesto. Ahora, ¿el helado empeora la gripe? No, no tiene por qué. El helado no. Es un proceso normal. Cuando uno tiene mal la rodilla, ¿no le dicen póngase hielo? Así es. ¿Por qué la garganta va a ser diferente? Así es. En realidad, ahora, claro, si uno está... Claro, después dice el frío, el frío produce refrío, todos los esquimales estarían refriados, pues señores, o sea, no se trata de eso tampoco. Así es. Ahora, cambios bruscos de la temperatura. Si uno sale de la ducha, después de haber estado cargado con todo el vapor y se pone al lado de una ventana y encima ha recibido por ahí un virus el día anterior, disminuyen las defensas... Y comienza el proceso. Y comienza el proceso. Entonces uno relaciona el frío con el refrío y no es lo mismo. El mito es falso. Doctor, permítame. Quedan muchos mitos en medicina. Así es. Y estos mitos son creencias familiares, creencias populares, y que se van dando de boca en boca y que uno no los puede controlar. La cintita roja para que no lo jenen. La próxima vez que me invites vamos a seguir. Doctor, no solo es eso, sino que lo voy a comprometer a hacer cada dos semanas o cada semana una... Paradigmas, rompiendo paradigmas, rompiendo mitos. Muchas gracias. Regresamos, amigos, con un corte. Muchísimas gracias. Gracias. Nuestra asistente del día vivirá una experiencia inolvidable. ¡A la cámara de torturas! ¡Uy, uy, uy! Viaje al interior de las fosas nasales. Podemos ver más claramente el cornet de medio. Ahí está. Está bastante inflamado. Al volver.